No tienes solución Ya no hay carbón Ni tampoco astillas Voy a quemar Sin compasión Mi última silla Sepulcral El frío boreal Frío infernal Doy diente con diente Para mi mal Hoy viene mi primer cliente Primorra en la naturaleza Ella es muy bella Y me trae de cabeza Me hace sufrir Quiere que pinte su retrato Pobre aprendiz Pintor tan novato Me puede salir Un garabato No tienes solución Ya no hay carbón Me hallo en un brete Voy a quemar Sin compasión Mi caballete Por el ventanal Se me cuela el vendaval Falta un cristal Sopla el juadarrama Viento glacial Viento glacial Mal se presenta El panorama Ella imagina su retrato Menos envuelta Menos en exhibición Sin recato Me va a hacer pasar Muy malos tratos Ella imagina su retrato Menos envuelta En un tul Con un gato Me va a hacer llorar La 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 la... Gracias por ver el video